José Luis Aguiar es un experto en cultivos en el desierto, quien desde niño ha trabajado al aire libre en las faenas del campo. Mi vida era las cosechas, ya cuando se estaba terminando ya sabía que tenía que regresar a la escuela, o iba a salir de la escuela. Aguiar, oriundo de Mexicali, llegó a los Estados Unidos a los tres años, luego de que sus padres legalizaron su estatus migratorio. Y desde los 12 años empezó a ganarse sus primeras monedas en las cosechas en el Valle de Cochela, acompañando a su padre, un bracero mexicano. Cuando todos mis amigos iban de vacaciones, yo me iba a trabajar al campo. Me tocó andar sembrando espárrago, cosechando espárrago ya con el tiempo era, cosechando ocra, que no me gustó para nada porque te tienes que poner una camisa larga, te tienes que cubrir mucho porque rasga mucho. El polvo es un cultivo muy difícil de cosechar. Aguiar no tenía planeado asistir a la universidad, pero su destino cambió después de la insistencia de su hermana de ingresar a la universidad. Mi hermana llegó y ella se ha ido a la universidad y me preguntó, José, ¿qué vas a hacer cuando sales de high school? Y pues le dije, pues yo creo que voy a ser tractorista, igual como mi papá. Y me dice mi hermana, pero tú puedes hacer poquito más. José se inscribió en un colegio comunitario y continuó sus estudios en California State Polytechnic University, Cal Poly, obteniendo su licenciatura en agronomía. En 1989 terminó su maestría en ciencias en la Universidad de California en Davis. Tres años después empezó a trabajar como consejero agrícola en las oficinas de extensión cooperativa en el Valle de Coachella. Para tener este trabajo de farm advisor se necesitó una maestría y lo hice. Y de aquí para adelante pues se abrió la posición y era en el Valle donde yo había crecido. Apliqué y pura casualidad me lo dijeron. Y aquí estoy. José Aguiar es uno de cien consejeros agrícolas de UCI y Enar que ayudan a los pequeños agricultores a combatir insectos, plagas invasoras y enfermedades. Y promueven técnicas sustentables para proteger el medio ambiente y el ahorro del agua. Muchos de esos me traen mis problemas y es como yo también me educo porque yo no ando todos los campos. Pero por ellos, por los ojos de ellos, por lo que ellos caminan, yo estoy sabiendo todo. Me están hablando, o sea, estoy mirando algo diferente, me mando una foto, me traen un insecto, me la traen aquí en laboratorio, él está mirando y pronto se va educando. Es un proceso que nunca termina, la educación, mía y la de ellos. O sea, que es un proceso donde los dos, los dos vamos, yo les doy educación y ellos me están dando educación. Nunca paro de aprender algo, siempre hay algo nuevo, es lo bonito del trabajo. Aguiar se especializa en el chilepimiento, lo cual fue de gran ayuda en el 2012, cuando en el valle de Coachella, un gusano microscópico arrasaba con los pimientos, amenazando los 5 mil acres que existen de este cultivo y que tienen valor estimado en 90 millones de dólares. Un problema que los expertos de UCI y ANA ayudaron a resolver. De ahí surgió la idea de crear una conferencia para apoyar a estas comunidades agrícolas. Tenía una lista de 10 a 12, 15 problemas grandes y me puse a preguntar con los otros consejeros, ¿por qué no hacemos una conferencia donde presentamos esta información e invitamos a todos los pequeños agricultores? Y así fue. Hicimos una conferencia, los invitamos a todos y empezamos a darles la información que necesitaban. Y es un proceso que nunca termina. Y ahí seguimos a otro paso. Ya sabíamos, ya les debíamos dar una información. Otra vez a seguir visitando. Nunca para de visitar a los agricultores. Nunca vas a parar. Te hablan, un problema tienes que ir a ver. Por el teléfono no se puede hacer. Entonces tienes que verlo. Para Aguiar, trabajar en el campo ha sido su vida y su pasión. Ayudar a su comunidad, su orgullo. Orgullo que compartía su progenitor. Pues mi papá creo que estaba orgulloso porque como de vez en cuando salía yo en una entrevista y los amigos le decían, oye mira, miramos a tu hijo en la televisión y está hablando de esto. Y pues yo creo que al fin ellos estaban muy orgullosos de todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!